Vamos, vamos, vamos Con la Choquita, con la Choquita A bailar, a bailar Choquita linda La Choquita linda nos acompaña el día de hoy Atención en casita Que vayan obviamente con los piropos y los silbigos y los aplausos Vamos a recibir a la Choquita linda el día de hoy Ahí se viene, en lugar de espaldas ¿Dónde están los aplausos? ¡Eh! Están un poco apagadas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querida Rosa? Estoy feliz de estar en el programa Sin Límites Sin Límites para bailar sin límites Sin Límites para todo Bueno, bueno, quiero presentarte acá Un guardaespaldas Lord Así, con la Choquita linda Y hace un momentito, un abrazo Un abrazo, un abrazo ¡Felicidito! Él es de Ghana de Africa ¡Wow! Pero se nota, ¿no? Y los saluda a nuestra querida amiga Rosa Y a todos los días Hola, 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 hola Los padres padres de Choquita linda Yo llegué de África, de Ghana Yo estoy aquí para cuidar el cuerpo de Choquita linda ¡Yo mando para Choquita linda! ¡Oh! ¡Bien! Así que cuidándonos a los camarones Cuidándonos a los camarones Cuidándonos a los colaciones calientes ¡Felicidito! Miren, fíjense Choquita linda Que todo el mundo sepa Desde el 28 de julio Se van a llevar a cabo los premios Red Awards ¡Wow! Acá en Cochabamba Y van a estar también muchos famosos youtubers Entre ellos Es un youtuber que hace parodias Parodias de música Muy, muy bueno Y es tan invitado especial Y bueno, yo voy a estar iniciando el evento Acá en Cochabamba En la Casa Campestre Voy a estar acá Cata Campestre Voy a estar bailando, cantando Y acá ¿Qué fecha? El 28 de julio Entonces cada público puede ir a apoyarte Claro que sí Y aparte puede votar por la Choquita linda ¡Muy bien! En Face, Choquita linda Y ahí están los premios Red Awards Ellos tienen que apoyarte mediante redes sociales Exactamente Entran a Facebook y buscan Choquita linda Sí, Choquita linda y los premios Red Awards Y ahí están los tipos Perfecto Estoy con este tranquecito Oh, qué lindo Qué simpática Pero bueno, yo quiero escuchar Por favor ¿Cómo, cómo canta la Choquita linda? ¿Tienes un cepita preparado? Claro, claro Antes, antes mi querida Rose Quisiera hacer una pasarela Para todos mis chocolitos que me están viendo Para todos los... Ah, no, para todos los fans Dale, dale Choquita linda por favor una pasarela Y cuidado Ya me voy hacia arriba Y dale ¿Dónde están los manitos? ¿Dónde están los manitos? Eso Eso Me va en la mano Eso Vamos, vamos, vamos Con machiquitas Con machiquitas A bailar A bailar A bailar Y ahora mi querida Rose Para el público Femenino también Ay, por favor Que eres modelo Y aparte para informarte más Si tú quieres te puede entrenar A mí A mí Ay, por favor Porque creo que estoy justamente Buscando Buscando a mi entrenador Porque yo no estoy dedicando Todo el mundo ha dicho Gracias Entonces, aparte tenemos Que me va a ayudar a adelgazar Y mi amor Y aparte el profesor De fútbol Y bueno, vamos a pasar el último Pasarela antes Para poder escuchar la producción De Choquita linda Ahí vamos Vamos a pasar el disco Sí La vuelta Qué buena Qué buena Muy bien Muy bien Te voy a estrellar Me va a estrellar Por favor Ay, por favor Ay, por favor Cuidado No vayas empezando Choquita linda Choquita linda